Fuiste el candidato a gobernador y por primera vez pierde el PRI. Yo me di cuenta que era muy complejo y me rajé. A ver, esto nunca lo he hecho en una entrevista. ¿Me rajé? ¿Por qué? Entonces yo me di cuenta que era tan complicado y agarré y redacté mi renuncia a la candidatura. No me digas. Sí, eso nunca te lo había platicado ni a ti, ni creo que se lo había platicado a nadie en una entrevista. Y entonces fui a ver a René Juárez, que era el gobernador. Yo dije, gobernador, te quiero comunicar que voy a presentar mi renuncia a la candidatura. ¿En plena campaña? En plena campaña. No me digas. Acabamos de empezar, creo que teníamos como unos 15 días. Híjole. Mira, hubo un día en que estábamos en la oficina y nos llegaron noticias de que la gente en el hospital estaba queriéndose suicidar. No me digas. Esto de abrazos y no balazos yo creo que tiene sus consecuencias. ¿Tú crees que es...? No porque yo quiera balazos. Equivocado. Yo no lo pongo como balazos, yo pongo aplicar la ley. Fui muy criticado por mi eslogan de orden y paz. Solamente un dato, llegamos a estar en primer lugar de violencia y nos colocamos en el décimo. Ese es mi dato. ¿Es cierto que tú estuviste en ese paquete de exgobernadores que...? ¿Para las embajadas? Para las embajadas. Claro. No solamente el presidente me propuso hacerme embajador. En algún tiempo antes me propuso hacerme subsecretario de gobernación. No me digas. ¿En qué momento del gobierno? Yo creo que un año antes de que terminara yo de ser gobernador, yo le dije que si él creía que yo podía servirle a México en algún lugar como una embajada, pues que yo no tenía ningún inconveniente. ¿No lo descartaste? ¿No lo rechazaste? Lo que menos me atreví a decirle es no al presidente. ¿Se habló de alguna embajada en especial? Sí, se habló de... hubo nombres, se habló de una embajada en Sudamérica o en Centroamérica, o bien de una importante consulado. ¿De Estados Unidos? Se habló de Chile, se habló también de Paraguay y se habló también de Costa Rica. ¿Y si no lo rechazaste, qué fue lo que pasó? ¿Cómo, digamos, respondes a esa idea que de alguna manera sí existe? Que se dijo, pues por supuesto no me agradó. ¿De que tú entregaste? Porque yo no lo entregué. Yo lo hubiera entregado. De estado a Morena. Si yo lo hubiera entregado, seguramente Mario no hubiera tenido el resultado de cuatro puntos menos. ¿Hay mucho astudillista todavía en el PRI? Claro. Sería una ingenuidad pensar que no los hay. ¿Y qué va a pasar con ellos? Ahora, ¿cuándo va a venir el quiebre del PRI? Cuando vengan las decisiones locales para ayuntamientos. El perder un hijo no tiene manera de resolverse, ni en tu mente, ni en tu corazón. Te acostumbras a vivir como te acostumbras a vivir con una gran herida. Nada más que la herida es desde la punta de tu frente hasta la punta de tu pie. Me convertí en un gerente de mi propia tragedia. Y le doy gracias a Dios que me haya dado la fortaleza con Pomo para vivirlo. Porque no podía yo quebrarme o tirarme al piso a llorar frente a mi esposa, frente a mi hijo, frente a mis nietos y frente a mis amigos. Duro, muy duro, muy terrible. No puede haber tragedia mayor que perder un hijo y en las condiciones en que yo lo perdí. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tengo un invitado verdaderamente de súper lujo. Yo le agradezco mucho que haya aceptado venir aquí a nuestro estudio de Cuadratín Guerrero porque lo conocí, me estaba acordando esta mañana, yo creo que hace como 20 años, cuando fue por primera vez candidato a gobernador. Y ahí me di cuenta inmediatamente que era una persona muy correcta y sobre todo que es un buen hombre. Don Héctor Astudio Flores, ex gobernador de Guerrero, bienvenido. Gracias Ricardo, muchas gracias. Gobernador, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me da mucho gusto que estés aquí, sabes muy bien que te estimo, que te aprecio, que te admiro y valoro mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por invitarme y estaba el compromiso, nos tardamos un poquito, pero aquí estamos y me da mucho gusto estar contigo aquí en este estudio. Está muy digno, te felicito también por tu trabajo. Te agradezco mucho. Te decimos gobernador muchos todavía porque de pronto porque nos quedamos con la costumbre, pero veo que la gente te saluda con mucho respeto, con mucho cariño y eso es atípico en un ex gobernador. Pues mira, gracias a Dios, después de que dejé de ser gobernador, he encontrado un ambiente pues de respeto, de atención, de muchas personas con quien yo puedo encontrarme, saludar. El evento en el que coincidimos hoy en la mañana, que es el evento del grupo ACA, pues fue un evento en donde tuve oportunidad de saludar a muchas mujeres, muchos amigos, muchas amigas. Y así como lo viste hoy, que tú estabas ahí, que ahí te saludé, así sucede en todos lados donde voy. Sea Chilpancingo, sea Iguala, sea en el lugar donde vaya. Acabamos de estar hace unos días en Huitzuco, en Tepecuacuilco, en la zona norte. Y realmente son muy generosos mis paisanos y mis paisanas conmigo. Son atentos y yo, por supuesto, eso me compromete mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, quien ha sido un hombre público como lo he sido yo, pues a lo único que puedo aspirar es a no ser mal ejemplo. Claro. Lo repito, a no ser mal ejemplo. O sea, no quiero ser un buen ejemplo, no quiero ser un santo, pero no quiero ser mal ejemplo. Y bueno, pues esa ha sido como una característica tuya. Nunca te has visto vuelto, no te has visto en algún escándalo, envuelto en algún escándalo. Eres muy prudente. Ya platicaremos ahorita de otros temas, pero te quiero preguntar antes de comenzar. A ver, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Mucha gente ya lo sabe, por supuesto, pero platícanos quién es Héctor Astudillo. Mira. ¿Cuándo naciste? Tengo 65 años. Ajá. Los vivo y los disfruto, ¿eh? Sí. Nací en Chilpancingo. ¿Qué fecha naciste? 3 de julio. Yo soy cáncer. ¿3 de julio? 3 de julio. Y me moví en Chilpancingo durante mucho tiempo. Ahí nací. Mi papá, como yo, se llamaba Héctor Astudillo. Mi hijo, que lamentablemente falleció, se llamaba Héctor Astudillo. Sí. Y tengo un nieto que se llama Héctor Astudillo. Al nieto le íbamos a poner Héctor IV, pero se oyó así como dinástico. Y entonces dijimos, no, eso no lo vamos a hacer. Es una dinastía de todas maneras, ¿no? Pero tengo, el nombre Héctor es como muy, como muy arraigado en nosotros, ¿no? Mi papá me platicaba que su papá, que se llamaba Pablo Astudillo, originario de Tisla. Sí. Le dijo a, pues a su mamá, se va a llamar Gaudencio. ¿Cómo? Gaudencio. ¿Tú te ibas a llamar Gaudencio? No, mi papá. Ah, él. Seguramente yo me llamaría Gaudencio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que voy a platicar, espero no incomode a nadie que se llame Gaudencio. Entonces llegó una tía, una maestra que quería mucho a mi abuelo y que me lo platicó en varias ocasiones y le dijo, oye, Pablo, ya pensaste bien cómo le vas a poner al niño? Y el abuelito contestó, se va a llamar Gaudencio. Y le dijo la tía, ¿por qué no buscas otro nombre? ¿Algún otro nombre que esté más común y no Gaudencio? Y le dijo, ¿pero por qué? Eh, bueno, pues ponle, ponle Gaudencio, pero ponle otro nombre. Y entonces le dijo, ¿cómo cuál? Y le dijo la tía, mira, el nombre de Héctor es un nombre, es un nombre que tiene hasta historia en la literatura. Sí. Entonces, ponle Héctor. Y dijo, está bien, se va a llamar Héctor Gaudencio. Y entonces mi papá se llamaba Héctor Gaudencio. O sea, sí, le puso el Gaudencio. Le puso el Gaudencio. A tu papá. Y entonces a mí me pusieron Héctor por mi papá. Ya. Por eso me llamo Héctor. Y me llamo Antonio. Sí. Me llamo Héctor Antonio. Sí. Y el Antonio tiene una historia que te voy a platicar muy rápido. A ver. Por supuesto, aquí nos están, nos van a ver o nos están viendo. Mi mamá, yo tuve dos hermanas. Yo soy el tercero de mi familia. Una hermana mayor, Marta Elsa, una hermana Mari Carmen, que lamentablemente ya falleció. Y yo era el tercero y mi papá estaba obsesionado en que su tercer hijo fuera varón. Y entonces a mi mamá todos los días le decía, Carmen, tiene que ser niño. Quiero tener un hijo hombre. Y mi mamá estaba muy estresada. Me lo platicaba. Entonces mi mamá iba a ver a la iglesia de San Antonio en Chilpancingo. Ya. Y todos los días rezaba y rezaba y rezaba para que el tercer o la tercera descendencia, en este caso yo, fuera varón. Sí. Porque ella le preocupaba mucho que mi papá se desencantara de que no tuviera pues un hijo. Claro, claro. Nací varón y entonces mi mamá le dijo a mi papá, se va a llamar Héctor, sí como tú, pero por favor ponle Antonio. Porque a San Antonio siento que le debo el que me haya ayudado milagrosamente para que mi hijo fuera varón. Por eso me llamo Héctor y por eso me llamo Antonio. Héctor por mi padre y Antonio por San Antonio. A quien mi mamá le rezó durante muchos meses para que yo fuera varón. Y mi mamá quedó muy complacida y muy agradecida con San Antonio. Supongo que tu mamá era muy devota. Sí, mi mamá era una católica, igual que no soy yo, ¿no? Mi mamá era una católica originaria del barrio San Antonio, en Chilpancingo, y mi papá de origen de Tisla y Mochitlán. Y cómo, digamos, cómo fue tu niñez ahí en Chilpancingo, después de haber sido el tercero, dos hermanas mujeres que seguramente pues eran quienes te cuidaron, tal vez. ¿Cómo fue tu niñez? Éramos una familia muy normal. No éramos una familia en bonanza económica. ¿Tu papá se dedicaba? Era un hombre de mucho esfuerzo, ¿no? Mi papá se dedicaba a las actividades públicas y creo que fue una, diríamos, infancia normal, normal. No recuerdo ni viajes, ni recuerdo momentos de bonanza económica. Recuerdo esfuerzo, mi papá era un hombre de esfuerzo. Mi mamá, una mujer sufrida. Y así transcurrimos durante varios años. Mi papá llegó a ser diputado en Guerrero. Después terminó su vida siendo diputado en la Ciudad de México. Entonces, todo esto de las cuestiones políticas, la afición, la proclividad a buscar ser un hombre público, por supuesto, lo tomé de mi padre. Yo viví intensamente. Mi papá, cuando yo era niño, me decía, ¿y tú qué quieres ser? Con sus amigos, con sus familias. Dije, quiero ser diputado como tú. Y quiero ser secretario particular de un gobernador. Y me decía, pero a ver, está bien, lo de diputado, pues ves que yo soy diputado. ¿Pero por qué secretario particular de un gobernador? Y le dije, porque veo que siempre que tienes un problema le hablas al secretario particular del gobernador y te resuelve muchos de los asuntos que le planteas. Bueno, te quiero decir que fui diputado a los 33 años y secretario particular de un gobernador a mis 31 años. Sí. Entonces, como que mi vida, mi aspiración terminaba a los 35 años. No, seguí, ¿no? Después fui presidente municipal, fui senador de la República. Y dos veces, que esto es un asunto que no creo que tenga cualquiera, dos veces candidato a gobernador. Una no gané y en la segunda llegué en el 2015. Es una carrera, una carrera, yo diría, bonita, política. Una carrera rápida, en ascendencia. Me criticaban mucho porque dejaba yo los puestos, decían que pedía licencia siempre. Más o menos rápida, porque no tanto, ¿no? O sea, pues sí, porque iba yo en evolución en el sentido positivo, ¿no? Sí. Y creo que al final de cuentas, pues al cumplir mis 65 años o cuando cumplí 63, que dejé de ser gobernador, pues también entendí que tenía que entrar a una etapa de mayor calma, de mayor serenidad. O sea, ofrecí irme del Estado o así como que hacer un paréntesis muy fuerte en mi vida política con el Estado. Y debo reconocer que no cumplí, no cumplí. Bueno, lo que pasa es que con lo que nos platicas, creciste desde muy niño con la política en la familia, en el comedor, en la sala, en las pláticas. Y bueno, pues eso es difícil de dejarlo. Con amigos de mi papá, ¿no? Que frecuentemente... Mi mamá era una mujer muy hábil para la cocina. Sí. Era una gran cocinera. Mi mamá era maestra. Maestra de corte y confección. O sea, enseñaba a coser. Mi mamá era lo que se le conocía o se le conoce ahora, no sé, como costurera. 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 Y una costurera... Muy buena. Que la visitaban en la casa, hacía vestidos, hacía... Yo veía mucho a mi mamá, ¿no? Y entonces, pero también era una gran cocinera, como una tradición y herencia familiar. Yo soy descendiente de familias que se dedicaban a hacer pan. Ah, mira. Panaderos, profesionales. ¿Por qué? ¿De Tixla o de... De Chilpancingo. De Chilpancingo. De familiares de mi mamá, que estaban ligados a la familia Moctezuma. Las panaderías en Chilpancingo más famosas son las de los Moctezuma. Que vienen de Chilapas. Y no me equivoco, ¿no? Hermanas de mi mamá se ligaron con los Moctezuma, que eran panaderos. Sí. Y hacían pan. Y siguen haciendo pan en Chilpancingo. Son las panaderías, diríamos, de las más famosas. Pero también de cocineras. Muy... De mucha tradición. Entonces, mi mamá era una gran cocinera. Y a los amigos de mi papá les gustaba ir mucho a comer con mi mamá. Y yo escuchaba ahí las conversaciones de mi papá con sus amigos. Ya. Porque además, utilizaban la habilidad de mi mamá de ser una gran cocinera. Para convivir políticamente. Entonces, hablaban de muchas cosas políticas. Yo siempre estaba en mi casa pendiente porque iban amigos de mi papá. Y escuchaba cosas y temas políticos. Fui testigo de cómo desaparecieron poderes. Con gobernadores que... La caída de Caballero Aburto. Bueno, la caída de Caballero Aburto. Yo tenía dos años. En la caída de Israel Nogueda. Yo tenía ya alrededor de... Déjame acordar. De haber tenido como unos 17, 17 años. Entonces, para mí, recordar este tipo de cuestiones son parte también de mis vivencias y de mi formación política. Ahora, ¿en qué momento te involucras ya abiertamente en la política? ¿A qué edad y, digamos, en qué circunstancia? Desde que iba yo en la secundaria y en la preparatoria, siempre hacía yo cosas que tenían que ver con liderazgo, ¿no? Sí. Después me voy a estudiar a México. Me consigo un trabajo. No me da mucho tiempo para buscar liderazgos. Sí. ¿Estudiaste en México? ¿Estudiaste Derecho en la... Soy egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, que en un tiempo me quejé. Le reclamé a mi papá porque tenía yo que estudiar en esa escuela, que era una escuela muy modesta. Hoy la escuela está mucho mejor. Sí. Es las escuelas que se hacen para la descentralización de Ciudad Universitaria. Sí. Y finalmente me quedo estudiando ahí, me consigo un trabajo y trabajo y estudio. Y esto no me permite hacer cosas que yo hubiera querido hacer como estudiante porque salía de la universidad e inmediatamente me iba a mi trabajo. ¿Qué hacía yo en ese primer trabajo que me conseguí en la Ciudad de México? Hacía credenciales de lector en una estación del metro en la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Credenciales de lector? Sí. Unas credenciales que eran como cheques grandotas. Ajá. Y tenía yo una máquina de escribir como la que tienes tú ahí, que es por supuesto una maravillosa y hermosa máquina. Una máquina antigua. Una máquina antigua. Así teníamos nosotros nuestras máquinas en la estación del metro Tacubaya y hacía credenciales de lector. Estudiaba y hacía credenciales de lector. Después me conseguí otro trabajo. A ver, un poco para la gente que no entenderá ahora que es muy sofisticado el hacer una credencial de lector. Tiene muchos candados de seguridad. Lo que ahora es el INE. Lo que ahora es la credencial del INE. La credencial para votar, ¿no? Mi primer chamba que tuve en la Ciudad de México. ¿Tú las hacías? Yo las hacía en una especie como de cheque. Era una como hoja, ¿no? Una hoja así, como un cheque largo. La hoja larga. Se hacía con tu nombre y todo y... Como de esas de seguridad tipo, de seguridad. Bueno, lo que en ese momento, ¿no? Entonces, en aquel entonces para votar tenías que llevar tú esta credencial como un cheque. Mira. Y yo trabajé en eso. O sea, se puede decir que yo trabajé en lo que podría decir es el antecedente del INE. Sí. Antes se llamaba Registro Nacional o Federal de Electores, algo así. Sí, sí, sí. Y ahí trabajé en estaciones del metro. Bien. Y trabajaba yo, entraba yo normalmente a las 12. Que dependía del gobierno, de la Secretaría de Gobernación. De la Secretaría de Gobernación. Salía yo a las 11 de la universidad. Llegaba yo a las 12 y salía yo a las 8 de la noche. Uf. Y llegaba yo a tu casa a las 9, a las 9 de la noche. Vivíamos en un departamento con mi papá en Balbuena, en la unidad Kennedy. Y ahí trabajé, ahí terminé mi carrera. Después, muy joven, me casé. Me casé a los 23 años. Mi esposa tenía 21. ¿Cómo la conociste? La conocí en Chilpancingo. Ah, doña Merce. Merce. Iba un año menos que yo en la preparatoria. La conocí desde niña porque mi casa estaba muy cerca del consultorio de su papá en Chilpancingo. Sí. Ahí por el centro, por la calle que baja para el Panteón, en la calle Morelos. Mi suegro era una persona muy conocida en Chilpancingo. Fue el doctor Javier Calvo Leiva, médico militar, charro profesional. Y ahí conocí a Merce desde muy niña porque la veía pasar con su mamá. Ah, desde muy niña. Entonces, cuando te fuiste a México ya eran novios. Éramos novios porque nos hicimos novios en la preparatoria. Seguimos siendo novios. Nos casamos. O sea, fue casi como tú. No tuviste casi novias. No, casi no. ¿No? Ni tampoco ella. Tampoco. Mira. Entonces, fue un noviazgo que finalmente se convirtió en un matrimonio. Sí. Estamos cumpliendo, vamos a cumplir 42 años de casados. 42 años. Tuvimos dos hijos. Héctor Javier, que lamentablemente falleció. Y mi hijo Ricardo, que aquí está precisamente con nosotros. Me acompañó. Sí. Dos hijos y tenemos hoy cuatro nietos, ¿no? Uno que se llama Héctor, de ocho años. Otro que se llama Javier, que tiene, va a cumplir seis años. Otro que se llama Ricardo, que es hijo de Ricardo, que va a cumplir también seis años en septiembre. Y otro más chiquito, que es hijo de Ricardo, que tiene año y medio, que se llama José María. Entonces, tenemos cuatro nietos y los cuatro son varones. Nosotros tuvimos dos hijos, dos hijos varones. Entonces, estamos muy, como muy acostumbrados, Merce especialmente, a la convivencia con varones, ¿no? Sí. Hoy te iba a preguntar, me estoy remontando a la época en la que estabas estudiando y trabajando, o trabajando, tu primer trabajo. Y después, ¿cómo te conectas con el PRI o cómo es que llegas o te interesas por entrar a un partido político? Que antes era lo mismo. Era como la religión católica. Era junto con la religión católica. No, era estar en el gobierno y estar en el, era, iba junto con pegado, como dicen, ¿no? Cuando yo estoy, cuando yo estoy estudiando en México, siempre tuve, pues, inclinación por indagar lo del PRI y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Primero, por tradición con mi familia. Sí. Y segundo, pues, me sentía yo identificado, ¿no? Ya. Pero después, cuando me empecé a meter más en temas del PRI, yo soy egresado del Instituto de Capacitación Política. O sea, yo no soy un PRIista aficionado. Soy un PRIista con preparación, PRIista. Estuve en el Instituto de Capacitación Política del PRI. Ahí encuentro a Florencio Salazar. Que era, también para recordarlo, será el... La escuela de cuadros. La escuela de cuadros. La escuela de cuadros del PRI, que ahora ya no hay escuela de cuadros en ningún partido. La escuela de cuadros, yo me inscribo y ahí me encuentro. Me encuentro con Florencio Salazar porque yo ya la conocía. Él era maestro del Instituto de Capacitación Política. Que es una escuela... Sí. Que generó muchos cuadros. Sí, 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 cómo no. Después de todo eso... Y de muy buen nivel. Con una persona que era mi jefe, con Azupo, yo trabajé en Conazupo, fuimos a trabajar al PRI. Ahí es donde platico de que solamente me daban para la gasolina. El día que presenté mi renuncia al PRI, hay relato que entré al PRI cuando me daban para la gasolina. Y entonces me meto a trabajar al PRI. Estoy trabajando como un año y medio en el PRI. ¿De qué? Era yo ayudante. Era yo ayudante de una Secretaría de Gestión Social. ¿Qué hacía la Secretaría de Gestión Social? Promovía lecherías. Promovía tianguis. Promovía intercambio de tanques de gas. Y promovía empleos. Teníamos una bolsa de empleo. Y entonces yo era como el que hacía la chamba. Siempre estaba en la oficina y iba yo a representar a la oficina. Y buscaba yo la manera de cómo encontrar adeptos de todo eso. Ah, ya. Entonces ahí me metí y ahí aprendí. Como una especie como de afiliador. Como afiliador y hacía programas. Claro. Gestionabas. Gestionaba cosas. Y entonces cuando yo regreso a Chilpancingo, muy, diríamos, coyunturalmente, porque no lo tenía programado, el que era mi jefe era Florencio Salazar. El que fue mi secretario general de gobierno durante seis años. Entonces vine a trabajar con el presidente municipal. Y entonces yo hablaba frecuentemente con él. Y un día me dijo, oiga, usted debe de hacer carrera política. ¿Tiene usted que ir al PRI? Y entonces le contesté, como sabiendo lo que era el PRI. No había ni dónde sentarse, ni había paga. Claro. Y entonces le dije yo a Florencio, oiga, señor presidente, tan mal me he portado que ya me quiere usted mandar al PRI. Y me dijo, no, Héctor, tiene usted que hacer carrera política. Finalmente acepté la recomendación de Florencio y me fui a hacer carrera política desde el lugar más modesto en Chilpancingo. ¿Qué fue? ¿Qué? Era yo secretario general de la Liga Municipal de la CNOP. Eso ya no existe. Sí. Y no creo que haya un valiente que quiera hacer ahorita eso. Sí, sí, sí. Entonces me fui a eso como un año y organicé grupos de colonos. No repartía yo. Que era uno de los sectores que tenía el PRI. Que tenían como más movimiento. Me volví un gestor de escritura. Sí. Me volví un gestor de obra pública. Un chilpancingo. Hacía calles, pavimentaba calles, hacía puentecitos en las colonias, electrificaciones, ponía focos en las calles donde no había. Y entonces así empiezo en los hechos mi carrera en Guerrero, en Chilpancingo. Ya. Eso fue en el año de 1987. Y en el año de 90, 91, soy síndico procurador y soy presidente municipal en relevo de quien había sido presidente o quien era presidente y que había pedido un permiso por 100 días. Como síndico. Y llego como síndico a ser presidente de interno. Entonces me tardé dentro de lo que hice en 87, 88, 89. Qué rápido, ¿no? En cuatro años llegué a ser presidente municipal. Qué rápido. Sí. Después fui diputado, después fui ya presidente municipal constitucional. Y bueno, así es como llego a ser tres veces presidente municipal en Chilpancingo. A ver, y luego me quiero adelantar, pues cuando fuiste candidato a gobernador, que además hay que decirlo, eras diputado local después de haber sido senador de la república. Nadie te apostaba. No, eras como la figura que, digamos, todo mundo creía que iba a ser el candidato. Y en ese momento fuiste el candidato a gobernador y por primera vez pierde el PRI. Por primera vez pierde el PRI. En Guerrero. Tú traías, digamos, negativos del partido, más que tuyos, ¿no? Sí, lo llegamos a platicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando casi ya de 20 años. Sí, lo platicamos fuera de entrevistas. Hace un momento, precisamente cuando estabas tú mencionando los tiempos de cuando fui candidato a gobernador la primera vez, pues estamos casi cumpliendo 20 años de eso, ¿no? Sí, sí. Hace muchísimo tiempo, no me imagino hace 20 años esta circunstancia. Mira, en esa ocasión cuando yo soy candidato la primera vez a gobernador, yo me di cuenta que era muy difícil. ¿Tú sabías que ibas a perder? ¿Que podías perder? Sí, me di cuenta que era muy complicado. Es más, te platico. Yo me di cuenta que era muy complejo y me rajé. A ver, esto nunca lo he hecho en una entrevista. O sea, me di cuenta que era tan complicado. El candidato era Seferino Torreblanca. Era un candidato muy fuerte. No fuerte, muy fuerte. Porque Seferino representaba el cambio. Sí. Y yo representaba la continuidad. Me rajé porque... Entonces yo me di cuenta que era tan complicado y agarré y redacté mi renuncia a la candidatura. No me digas. Sí, eso nunca te lo había platicado ni a ti ni creo que se lo había platicado a nadie en una entrevista. Y entonces fui a ver a René Juárez, que era el gobernador. Sí. Le dije, gobernador, te quiero comunicar que voy a presentar mi renuncia a la candidatura. ¿En plena campaña? En plena campaña. No me digas. Acabamos de empezar. Creo que teníamos como unos 15 días. Híjole. No, pero René se fue para atrás. Mi querido amigo René Juárez, que en paz descanse. Y entonces le dije, pues, yo veo las cosas muy difíciles y pues yo mejor me voy a rajar. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Pero, pero, ¿cómo crees? A ver, tú eres el candidato. No, yo veo las cosas muy difíciles. Me prefiero mejor sustraerme. ¿Para qué me ando buscando una derrota? Bueno, platiqué con él durante, empezamos a platicar a las 10 de la mañana y terminamos de platicar a las 5 de la tarde. Él me insistía en que no podía yo hacer eso. Claro. Y entonces nos despedimos. No, pues iba a ser como el tiro de gracia ya. Suspendió su gira. Él tenía una gira. Tenía que llegar a una comida a México. Ya no llegó a la comida a México. Porque solamente iba a platicar conmigo. Me dijo, oye, nunca me imaginé que fueras a, que me buscaras para decirme lo que me estás diciendo. Y le dije, bueno, pues es que tengo que decírtelo. Yo veo las cosas muy complicadas. Finalmente no fue a su gira. No fue a su comida a México. Y terminamos en que lo iba yo a pensar. Y efectivamente me agarré mi folder y me lo llevé. Me bajé caminando de Casa Guerrero en ese acceso que tiene. Y entendí que no me quedaba de otra más que terminar lo que yo había empezado. Se siguió caminando. Se perdió la, en ese momento, la elección. La perdí yo. Fue algo muy duro, muy difícil. Pero, pues al final de cuentas entendí que me tocaba jugar ese papel. Y lo jugué con pasión, con intensidad. Muy joven. Estoy hablando de hace 20 años. Y entendí, con el paso del tiempo, que para que yo llegara a ser gobernador, había que tenido que pasar por ese trance en donde la derrota olía muy fuerte. Pero lo hice con una gran responsabilidad y con dignidad. Viví una etapa después de esa derrota, difícil, compleja. Lo primero que me decían, prepárate para que juegues la otra. Y yo me daban ganas de contestarles con algo muy grosero. Fue algo traumático. Fue algo traumático. Pero al final de cuentas, yo creo que la derrota fue parte de mi éxito en el 2015. Así de sencillo. No me imagino en el 2015 sin haber perdido. Sin haber vivido la derrota. Sin haber pasado por ese bache, ¿no? A ver, yo en algún momento te lo pregunté, lo platicamos fuera de la entrevista, por supuesto. Pero lo dijiste públicamente unos días después cuando reapareciste en aquella elección. Hablaste de traiciones. Lo recuerdo muy bien. Sí. Y todavía crees que fuiste traicionado por gente del PRI, del gobierno. A ver. El PRI tenía en ese momento. Con el paso del tiempo, he tratado de ser maduro. Fuiste muy duro. Fuiste muy duro. Te acuerdas, ¿no? Estaba muy o muy dolido, ¿no? Sí. Y hasta lo personalizaste en algunos casos. Personalicé. Y esas personalizaciones que hice hoy son mis grandes amigos. Yo creo que no estaba yo muy bien empacado para ser gobernador. Y fue parte también de mis reacciones. O sea, el dolor político te hace decir cosas que pueden ser, pero que tampoco las tienes que estar diciendo. Porque en esto hay riesgo. Y lo que yo no acabé de entender en aquel entonces es que mis riesgos eran el olor a la derrota y que debía asumirlo con mayor madurez. Con el paso del tiempo lo entiendo. Por supuesto que creo que hoy cambiaría yo la frase traición a no confiar en mí. No me vieron en aquel entonces con la estatura para ser gobernador. Por eso yo digo después, tiempo después, que los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe cuando o Dios quiso el momento en que yo tenía que ser gobernador. Lo viví intensamente. Seis años intensos. Podría yo hacer un libro. He pensado en hacer un libro. A lo mejor hago un libro. No ahorita. No es el momento de andar presentando libros. Pero lo que yo creo es que los seis años que fui gobernador los viví intensamente. Me sorprende mucho que un político reconozca o que acabas de decir en este momento que no tenías en ese momento quizás el empaque para ser gobernador. Y te lo puedo volver a repetir. Yo creo que en el 2005 no estaba yo todavía lo suficientemente preparado para ser gobernador. Ahora fuiste gobernador. Entonces Dios me llevó hasta el 2015 y llegué a ser gobernador. Sí. Y yo creo que en un momento de mayor madurez. Y además, hay que decirlo, fue una hazaña la tuya porque después de haber sido el candidato del PRI, el primer candidato del PRI en perder. Yo recupero la... Lograste la... Yo la recupero. Tú mismo fuiste el que recuperó para el PRI después de varios años de la oposición. Te quiero preguntar, Héctor, ¿cuál fue el momento más difícil de tu periodo como gobernador? Yo te lo contesto muy rápido y mirando a la cámara la pandemia. El COVID. Fue terrible. Es una situación muy difícil. En momentos de violencia, sí, pero yo creo lo generalizado el COVID. Mira, hubo un día en que estábamos en la oficina y nos llegaron noticias de que la gente en el hospital estaba queriéndose suicidar. No me digas, ¿en Chilpancingo? En Chilpancingo. Y también en Acapulco se vivieron momentos muy difíciles en los hospitales. Porque, a ver, ahí se vivió, hay mucho heroísmo, ¿sí? En médicos, en enfermeras. A esos, los que se la rifaron con el COVID, habría que hacerles un monumento en el mejor lugar de Guerrero. Pero hay algunos que se enfermaron, ¿eh? Hay algunos médicos que también dijeron que eran diabéticos. Entonces, todo esto que se vivió tuvo una, diríamos, vivencia muy fuerte. ¿Qué otra cosa recuerdas de esos días difíciles? ¿Algún día que tú mismo hayas dicho, esto nos está rebasando? ¿Qué, algo que nos puedas compartir? Sí, yo creo que también los momentos violentos, ¿no? Los momentos más violentos que se pudieron haber vivido. Yo recuerdo aquel momento tan especialmente complejo de cuando a un grupo de músicos de la montaña, de por ahí, de por Chilapa. Chilapa. Este, los asesinan. ¿Cómo no? Y los avientan en la camioneta, los incendian en la camioneta y los avientan en un barranco. Un barranco. Sí, sí, sí. Te quiero decir que estaba yo en España. Sí. ¿Qué estaba haciendo en España? En el famoso evento de... La feria turística de Madrid. Que normalmente es a fines de enero. Sí. Entonces, iba yo llegando a España, había llegado, por decir algo, un día antes de este acontecimiento y cuando me enteré de lo que había pasado, tomé la determinación de regresarme. Entonces, me conseguí un boleto y me regresé el día de los acontecimientos, cuando me enteré de los acontecimientos, el día de la noche. Y llegué al otro día, en la madrugada, a la Ciudad de México, fui a tomar un helicóptero y me regresé a Chilpancingo y estaba en Chilpancingo el otro día a las 8 de la mañana. Es un evento que recuerdo como algo que me marcó mucho como gobernador. ¿Por qué? Primero, por las condiciones en que se da, ¿no? Con el grupo en el que se da, un grupo de gente... había jóvenes que eran músicos. Sí, indígenas, nahuas, no me equivoco. Y para mí fue muy duro. Pues cualquier muerte es dura, pero yo creo que esa especialmente me marcó. Entonces, tomé la determinación de regresarme desde España. No, o sea, no me marca porque me regresé de España. Me marca por las condiciones en las que se da y con el sector. El caso, el caso. El caso específico. Ese yo creo que fue un tema muy fuerte de lo que yo viví como gobernador. Me acuerdo que también alguna vez regresaste de un tianguis turístico. Sí, de Guadalajara. De Guadalajara. Ese fue un caso en Acapulco. En Acapulco por la violencia, igual. Por la violencia y yo creo que en la irrupción de las redes sociales se hizo como una... Psicosis. Una psicosis de que en Acapulco había un problema terrible. De balaceras en todas partes. De balaceras en todos lados y cosa que pasó algo, pero se expuso demasiado. O sea, se engrandeció y entonces nos regresamos de Guadalajara y estuve aquí para ver el tema. Sí. Después regresé a Guadalajara porque era el tianguis turístico. Tenías que recibir la estafeta para Acapulco. Tenías que recibir la estafeta, pero es otro caso también que me... Lo recuerdo muy bien. A ver, te quiero preguntar algo quizás complicado. ¿Cómo es que un gobernador trata esos temas de seguridad? ¿A ti alguna vez te amenazó el crimen organizado? ¿Cómo es esto de ser gobernador y lidiar con ese tema de seguridad? Nunca me amenazaron. Nunca me amenazaron. ¿Alguna señal que te han mandado? Emisarios. Yo siempre fui muy cuidadoso en que hubiese siempre una cortina que me impidiera tener trato con algún grupo de los que hoy se le puede llamar grupo del crimen organizado, delincuencia organizada, narco. Yo fui mucho, muy cuidadoso en ese tema. Nunca recibí una amenaza, pero sí te quiero decir que para mí fue un tema de todos los días ponerle mucha atención. Siempre que había un problema, yo actuaba hasta donde yo más podía. Yo hacía algo, algo hacía. En donde se veía yo que en alguna región estaba creciendo alguna crisis, yo iba. Sea Ciguatanejo, sea Tlapa, sea Chilapa. Y trataba yo de buscar algo, hacer algo para contener, para que las cosas no se nos salieran de control. ¿Y cómo ves que se están haciendo las cosas en el país en ese tema? Digamos, no se nota tanto esto que tú me estás diciendo de que inmediatamente que pase algo hay que atenderlo o hay que mandar alguna señal del Estado mexicano para los delincuentes. Yo creo que se ha vivido una etapa difícil, ¿no? No es nada, diríamos, cómodo lo que se ha vivido. Hay que ver los medios todos los días para darnos cuenta de qué tamaño es el problema. Yo creo que estamos frente a un problema muy grave. Frente a un problema que en el futuro, en el presente y en el futuro va a ser muy difícil. Volver a colocarlo, diríamos, en algún estado, en algún estatus de control o de normalidad. Esto de abrazos y no balazos, yo creo que tiene sus consecuencias. No porque yo quiera balazos. Equivocado. Yo no lo pongo como balazos, yo pongo aplicar la ley. Aplicar la ley. Claro, perseguir a los delincuentes de alguna manera. Tu campaña, por cierto. Son otras cosas. Esa fue tu campaña, ¿no? De orden y paz. Muy criticado, porque veníamos de un momento muy difícil en Guerrero. Sí. Estábamos en el tema relacionado con que se vulneró la gobernabilidad. Sí. Hay que recordar que cuando llegó a ser gobernador, Guerrero estaba incendiado. Sí. Y estaban tomados 32 municipios. El Zócalo de Chilpancing un año estuvo tomado. Mi primer reto, mi primer desafío fue recuperar los 32 municipios, que no se viera como que estuviéramos incendiados. Y, por supuesto, también tratar de encontrar una ruta de gobernabilidad. Fui muy criticado por mi eslogan de orden y paz. Pero yo creo que traté de poner orden, avancé en eso. Y, por supuesto, que al final de mi gobierno hubo otras condiciones de violencia. Estoy con una gran claridad. Disminuimos el indicador de número de fallecidos, de asesinados. De homicidios. De una manera muy importante. Solamente un dato, llegamos a estar en primer lugar de violencia y nos colocamos en el décimo. Ese es mi dato. Ese es mi dato. ¿Tú compartes esta idea de que lo que vivimos ahora en términos de violencia es producto de que se dejó crecer, de que tiene que ver con el pasado, con que no se hizo lo que se debió hacer? Yo lo que creo es que se ha avanzado en el ambiente de violencia. Se ha avanzado. Creo que se pudieron haber hecho más cosas. Contener más, lamentablemente, pues los datos ahí están. Y los datos no los puedes discutir. Ahí están, son fríos. Claro. Pero yo creo que se pudieron haber hecho más cosas. Pero vamos, el atribuirle al pasado. Bueno, eso es parte de una costumbre, ¿no? Lo voy a decir de los gobiernos de la 4T. O sea, echar la culpa siempre al pasado, ¿no? Echar la culpa a otros, ¿no? Bueno, pues recientemente el presidente de la República, pues me echó la culpa de que yo manejo a los de la CETEC. Perdóname, los de la CETEC son inmanejables. Claro. Y el presidente dijo, es que Astudillo fue el que los maneja. No, yo no manejo a los de la CETEC. ¿Cómo quedaste con el presidente de la República? Que tuviste algún desencuentro en algún momento, pero la verdad es que todos percibíamos de que era muy respetuoso contigo después de ese incidente. Sí, sí, sí. Cuando tú le reclamas en Tlapa, ¿no? Yo no me quedé callado. Los abucheos que fueron organizados por gente morena. Que esos abucheos no eran correctos. Y que parte de la convivencia con el presidente de la República tenía que empezar porque hubiera respeto para los demás, no solamente para el presidente. Sí. Eso de que preguntar en una asamblea o en un evento de 10 mil personas si hablaba el gobernador o no hablaba, me pareció a mí algo verdaderamente inaceptable. Porque al final de cuentas, así como el presidente de la República era el presidente, también era el gobernador. Claro. Y entonces yo como gobernador lo que menos podía hacer era que algún amigo mío, algún conocido o algún simpatizante mío le chiflara al presidente. O sea, eso no era correcto, no debería de ser. Entonces yo le hice al presidente, le hice un reclamo de que no era conveniente lo que estaba pasando. Porque no era conmigo, era con todos los gobernadores. Ahora. ¿Cómo quedamos? Quedamos bien, yo creo que con el presidente terminamos bien. ¿Es cierto que tú estuviste en ese paquete de exgobernadores que... ¿Para las embajadas? Para las embajadas. Claro, no solamente el presidente me propuso hacerme embajador. En algún tiempo antes me propuso hacerme subsecretario de gobernación. No me digas. Sí. ¿En qué momento del gobierno? Yo creo que un año antes de que terminara yo de ser gobernador. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo creo que antes de que fueran las elecciones. Te lo propuso él. Me dijo, estoy pensando en hacerte subsecretario de gobernación. No le dije nada. De subsecretario de gobernación. Y él dijo, y esto lo voy a decir no como una indiscreción, sino como parte del complemento de esta conversación. Porque me dijo que él me observaba oficio político. Claro, porque además tienes formación de... No, se volvió a platicar del tema. Después al final se platicó del tema de una embajada. Yo le dije que si él creía que yo podía servirle a México en algún lugar como una embajada, pues que yo no tenía ningún inconveniente. No lo descartaste. No lo rechazaste. Lo que menos me atreví a decirle es no al presidente. Después yo... ¿Se habló de alguna embajada en especial? Se habló de... hubo nombres, se habló de una embajada en Sudamérica o en Centroamérica, o bien de una importante consulado. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. O sea, de Sudamérica me imagino que debe ser Argentina. O sea, él me decía que Argentina no, porque en Argentina él tenía una persona que le tenía precio. Ya. Se habló de Chile, que Chile estaba en elecciones. Bien. Se habló también de Paraguay y se habló también de Costa Rica. ¿Y si no lo rechazaste, qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que yo terminé, me fui, él me dijo que lo buscara y yo ya no lo busqué. Ya. Eso es lo que pasó. Tenías que buscarlo tú. Porque además yo quería ser muy cuidadoso porque la elección no se había ganado y tenía yo que poner cuidado porque fácilmente me decía, mira, le dieron la embajada porque entregó Guerrero. Y yo no entregué Guerrero. Estuvo a punto de ganar en este caso el PRI la elección. Por cuatro puntos con Mario Moreno no se ganó. ¿Cómo, cómo, cómo, digamos, respondes a esa idea que de alguna manera sí. Que le se dijo, ¿no? Sí existe, ¿no? Que le se dijo, pues por supuesto no me agradó. ¿Por qué? De que tú entregaste. Yo no, porque yo no lo entregué. Yo lo hubiera entregado. El estado a Morena. Si yo lo hubiera entregado, seguramente Mario no hubiera ganado, no hubiera tenido el resultado de cuatro puntos menos. Y hay que recordar que días antes de la elección hubo una encuesta que presentó Reforma, el grupo Reforma, en donde estaba empatada la elección. Y yo estoy convencido que llegamos empatados a esa elección. Y si yo hubiera entregado a Mario no hubiéramos llegado empatados a la elección. Claro. La elección se perdió por cuatro puntos. Ahora, tuviste al final o al paso del tiempo, eso hubiera sido como, te hubieras salido antes del PRI, de hecho, con esa decisión de haber aceptado alguna embajada, ¿no? Exactamente, o me hubieran corrido del PRI, ¿no? Sí. No, a mí no me corrieron del PRI, yo me fui del PRI. Sí. Eso es muy importante decirlo. A mí no me corrieron del PRI, yo me salí del PRI porque no estoy de acuerdo en muchas cosas que han pasado en el PRI. Estuve ahí contigo el día que diste tu mensaje ahí en tu casa. Te noté muy sereno, muy tranquilo. Pero no puedes renunciar a tantos años de militancia, de cariños, amistades, relaciones y pues así como derrotas, también triunfos. Carreras, ¿no? Mucha gente hizo carrera conmigo. Claro. No te dolió. Te voy a poner un ejemplo. No te dolió. Yo independientemente de que fui dos veces candidato a gobernador, también fui dos veces presidente del PRI en el Estado. Sí. O sea, muchos que fueron regidores, regidoras, diputadas, diputados, pasaron por el palomeo de Héctor Azul. Entonces, no puedo dejar de entender y de reconocer que hay mucha gente en el PRI que se formó conmigo. Como yo me formé con el PRI, con René Juárez, con Ángel Aguirre. Claro. Con el propio Ruiz Macías, que fue mi jefe, a quien yo le reconozco, por supuesto, en mi mayor identificación, por todo lo que traté de aprender de un hombre tan brillante como José Francisco Ruiz Macías. Entonces, mucha gente que está en el PRI, que también renunció, pues se va conmigo. Pero hay mucha gente en el PRI que no renunció y que estoy seguro que simpatiza conmigo. Sí. O sea, sería una ingenuidad pensar que muchos que se quedaron al otro día me veían como un demonio, ¿no? Estoy convencido que no, porque yo he hablado con muchas gentes, vi a WhatsApp y hay mucha gente que cree en mí y que yo no le he pedido como no le pedía a nadie que renunciara. Hay mucho astudillista todavía en el PRI. Claro. Sería una ingenuidad pensar que no los hay. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues seguramente van a hacer su trabajo y su carrera, pero por supuesto que también también piensan en mí. Ahora, ¿cuándo va a venir el quiebre del PRI? Cuando vengan las decisiones locales para ayuntamientos. Claro, cuando haya... Ya hubo un quiebre. Mario Moreno, Héctor Astudillo y muchos más que los minimizan. Ese es un problema de ellos, no el mío. ¿Cuándo va a venir otro quiebre? Cuando muchos que están esperanzados que los hagan regidores, presidentes, no sean. Porque el PRI se complicó mucho la vida. En esta alianza que hizo con el PAN y con el PRD se complicó mucho la vida. ¿Por qué digo que se complicó la vida? Porque ahí cuando no te atropella el género te atropella, te atropella el que no le toca al partido. Claro, el de otro partido. Y luego, la otra, las decisiones. Las decisiones que muchas veces tienen injerencia en personajes y no en virtudes, no en liderazgos. Y entonces, yo lo que creo es que el tema del debilitamiento del PRI no ha terminado. Está en una fase que viene su segunda parte. Es decir, está apenas comenzando. Sí, exactamente. O sea, a ver, tú crees que va a desaparecer el PRI, digamos, no desaparecer en el sentido de que ya no va a haber PRI, sino que va a quedar totalmente nulificado. Nulificado. No ha tocado fondo. Y yo creo que lo que viene va a ser parte de tocar fondo, porque mucha gente se va a desencantar de no ser regidor o de no ser presidente o de no ser diputado o candidato. Pero independientemente de no ser candidato a presidente o no ser candidato a diputado, el PRI no atraviesa por un buen momento como para competir. Sí. Y si a eso le sumas el desencanto de que vean que alguien sigue impulsando a sus familiares, eso también va a ser un problema que no le va a gustar al PRI. Te preguntaba si no te dolió haber dejado al PRI. Sí, claro que me dolió, pero también me ha dolido prácticas en las que yo no estoy de acuerdo y en las actitudes del presidente del PRI nacional, que en lugar de darte satisfacción te dan pena, te dan vergüenza. Y eso es un asunto que no ha pasado un día, se viene arrastrando como un problema. Claro. Y lo peor que nos puede pasar en el PRI es que el cinismo sea nuestro rector, lo que nos vaya marcando. Claro. Y yo creo que para mí no me puedo dar el lujo en este momento de mi vida de ser cínico. Yo tengo al final de cuentas que decir las cosas. Así como le dije al presidente de la república, esto no está bien, hoy le he dicho al PRIismo, esto no está bien y no estoy de acuerdo, adiós. Punto, se acabó. Me dolió, claro, me sigue doliendo. Sí, ya no tanto. Ya me he acomodado, pero al final de cuentas donde voy me reciben muy bien. O sea, el hecho de que yo haya renunciado al PRI no quiere decir que me vean como demonio. Hoy tú viste y yo vi cómo hay una recepción respetuosa, correcta a los lugares donde voy. ¿Te vas a afiliar a Movimiento Ciudadano? No, no me voy a afiliar a Movimiento Ciudadano. Voy a quedarme libre. Estoy ejerciendo mi libertad política y estoy feliz de hacerlo. ¿Y qué va a pasar entonces con, digamos, desde fuera vas a ser como una especie de líder moral de un partido político? Mira eso, le di líder moral, no me gusta porque me lo dijeron mucho en el PRI, mira en qué termino. No, yo creo que voy a ser un agente libre, que voy a coayuvar siempre y cuando esté convencido que son cosas correctas. No me voy a dedicar tampoco a ser como si fuera yo un sacerdote, a estar predicando. No, no, no. Yo lo que creo es que lo que he vivido, lo que he vivido, a mí no me ha hecho falta vivir nada. Hasta, diríamos, hasta he sufrido lo que es perder un familiar cercano como es perder a mi hijo. Y esto es algo que normalmente no lo toco, pero es parte de la entrevista que entiendo hay que hacer de hablar de cosas que no solamente son las cosas políticas, sino las cosas personales. O sea, he vivido todo, he vivido derrotas, he vivido sufrimientos, pero yo creo que en la etapa de mi vida que estoy, a mis 65 años, lo que me resta hacer es ayudar a los que creo que están en una ruta correcta de tratar de hacer el bien. No soy un santo, pero trato de ser un buen ejemplo, no un mal ejemplo. No un mal ejemplo, Ricardo. Eso no me lo permitiría ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para quienes me conocen. O sea, yo no puedo terminar mi carrera política ni siendo un mal ejemplo, ni permitiendo malos ejemplos. Hago lo que me corresponde. Te quiero hacer una última pregunta que me ha costado un poco planteártela por el ser humano y por el respeto y afecto que te tengo. ¿Cómo fue, cómo te sientes en el caso de la pérdida de tu hijo? Fue un asunto muy doloroso, muy difícil, pero perder a un hijo, pues, es como perder todo. Mira, a lo mejor si esto me lo hubieras preguntado hace, hace tres o cuatro meses, no hubiera resistido la pregunta. Pero todo tiene un proceso de acomodo. El perder un hijo no tiene manera de resolverse, ni en tu mente, ni en tu corazón. Te acostumbras a vivir como te acostumbras a vivir con una gran herida. Nada más que la herida es desde la punta de tu frente hasta la punta de tu pie, de tu dedo, de tu pie, del que tú quieras. Entonces, ¿cómo lo viví? Lo único que te puedo decir es que le doy gracias a Dios que me haya ayudado a vivirlo y a enfrentarlo. Porque fue algo inesperado, que no estaba programado en nuestra vida. Algo que de pronto sonó el teléfono y te lo dijeron y fue terrible. Fue algo muy duro. ¿Cómo lo viví? Te lo voy a decir. Lo viví como cuando alguien administra. Fui un administrador de mi propia tragedia. De la tragedia de mi esposa, de la tragedia de mis nietos, de la tragedia de mi hijo Ricardo, de la tragedia de mi nuera, de la tragedia de mis amigos. Lo viví como un administrador porque entendí que me tocaba como manejar una lancha en un mar muy turbulento, exageradamente turbulento. Pero tenía que manejarlo. Y así transité desde el momento en que conocí del hecho hasta el momento en que lo despedí y que recibí el último de los abrazos de quienes me acompañaron. Me convertí en un gerente de mi propia tragedia. Y le doy gracias a Dios que me haya dado la fortaleza con pomo para vivirlo porque no podía yo quebrarme o tirarme al piso a llorar frente a mi esposa, frente a mi hijo, frente a mis nietos y frente a mis amigos. Le doy gracias a Dios que me haya dado la fortaleza para poderlo haber enfrentado. No puede haber tragedia mayor que perder un hijo y en las condiciones en que yo lo perdí. Lo digo con mucho, lo planteo con mucho respeto y sabes que es con cariño. Ahora, ¿qué entendí después de que viví eso? Pues de que la vida de los seres humanos vas a ir encontrando facetas, facetas de felicidad y facetas de sufrimiento. No creo que haya en esta vida un ser humano que haya transitado sin vivir un sufrimiento mayor, como dice la canción de Álvaro Carrillo. En esta vida, quien muere limpio no ha sido humano. Fíjate lo que dice la canción de Álvaro Carrillo, un gran compositor, por cierto, identificado mucho con los guerrerenses. Entonces yo creo que es parte de lo que se tiene que vivir. Yo también he tratado de encontrar una justificación del porqué. Yo he llegado a la conclusión de que es parte también de mi vida, de haber vivido momentos exitosos, porque los he vivido, y momentos difíciles en mi vida, que este es el más difícil. Sin duda, en lo personal, en lo familiar, obviamente como gobernante viví momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Alguien me decía, tú viviste en Casa Guerrero. No, yo nunca viví en Casa Guerrero. Yo trabajé en Casa Guerrero. Yo siempre viví en mi casa en Chilpancingo, que la conoces. Amo mi casa, ¿no? Pero así un día dormí en Casa Guerrero. Y él me dijo, ¿y cuándo dormiste en Casa Guerrero? El día que tembló. No recuerdo en qué mes tembló, que fue muy duro aquí en Acapulco. Un septiembre. Un septiembre. Estaba yo a punto de terminar desde el gobernador. Pues me quedaban, no sé, 40 días. Y entonces, el presidente de la República me habló por teléfono y me dijo, ¿cómo está Guerrero? Sé que allá es el epicentro. Estamos hablando de un temblor, no del 19 de septiembre. Es otro, que ya casi cuando terminaba yo de ser gobernador. Ya. Y entonces, llegué a... Le dije, presidente, le tengo que decir que estoy cruzando Cuernavaca. ¿Cómo? Sí. Le dije, recordará que usted me envió a hablar con el secretario de Gobernación. Y hoy tuve la cita con el secretario de Gobernación. Entonces le dije, voy rumbo a Guerrero. Lo único que le puedo decir es que estoy recibiendo información. Entonces, llegué a Casa Guerrero esa noche. Ahí estaba todo el equipo, que también debo de reconocer. Con el paso del tiempo, que yo tuve un gran equipo de trabajo como gobernador. Algunos siguen siendo muy cercanos a mí. Algunos no. Pero a todos les debo de reconocer que fueron un gran equipo. Yo tuve un gran equipo de trabajo. Empezando por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar. Todos de ahí para allá. El secretario de la Salud, Carlos de la Peña. Extraordinario el doctor. Erika, que está aquí conmigo, que es mi amiga. Una gran colaboradora. Y te podría decir que, bueno, en el caso del propio Mario Moreno, que llegó a ser candidato. Un día Mario Moreno llegó y me dijo, le traigo una buena noticia, gobernador. Le dije, ¿qué buena noticia me traes? Conseguí, conseguí. 300 millones de pesos para hacer electrificaciones. Entonces, yo me le quedé viendo. Le dije, qué importante que un funcionario haya hecho algo para traerte. Bueno, hicimos alrededor de, no recuerdo exactamente, pero fueron alrededor de 70, 90 acciones de electrificación. Electrificamos una calle, electrificamos una colonia, pusimos cinco puestos a la entrada de un pueblo. Y eso se hizo por la iniciativa de un funcionario, Mario Moreno, que hoy es candidato a senador. No vengo a echarle porras a Mario, pero lo recuerdo. Por cierto. Entonces, creo que fue un buen equipo el que ayudó. Desde que empezamos hasta el inicio, obviamente hubo relevos. El caso de quienes nos acompañaron en la fiscalía, primero Javier Olea, un gran abogado, Javier, ya falleció. Le recuerdo bien, le recuerdo con afecto a Javier. Y Jorge Suriel, un abogado muy joven, pero de muy buenos resultados. No eran mis funcionarios, la fiscalía hoy tiene un marco de autonomía, pero sin duda buenos funcionarios. Pues me dio muchísimo gusto platicar contigo sobre tantos temas. Te valoro mucho que hayas abierto algunos asuntos que no habías tocado. Y bueno, pues, creo que si me lo preguntaran a mí, fuiste un buen gobernador, pero creo que eres mejor persona. Gracias. Te agradezco mucho por esta oportunidad. Gracias Ricardo, yo también te agradezco mucho la oportunidad. Gracias y un saludo a todos los que nos ven. Amigas y amigos de Guerrero, muchísimas gracias. Para mí siempre es una gran oportunidad la comunicación. Y a ti te veo un profesional, te conozco hace muchos años, te conozco desde cuando vienes del periódico El Sur. Te vi ahí, te leía siempre lo que escribías. Tienes una gran habilidad para escribir. Y veo tu trabajo profesional muy bien. Te felicito aquí en Cuadratin. Gracias. Te agradezco mucho. Muy digno tu trabajo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias por invitarme. Y ahora de abuelo. Ahora abuelo, pues, soy abuelo de cuatro niños. De tiempo completo. De cuatro niños, este, tiempo completo siempre que puedo. Tú te haces cargo de los hijos de tu hijo. Estoy muy pendiente de ellos. Estoy muy pendiente. Su mamá vive en México. Su mamá también está pendiente de ellos. Pero siempre que los puedo ver, los veo. Es más, tengo como una norma personal. De todos los días que estoy en México, los llevo a la escuela. ¿Tú los llevas a la escuela? Yo los llevo a la escuela. Yo manejo el carrito y los llevo. Y los bajo y los entrego en la puerta. Y voy platicando con ellos. Les pongo los zapatos. Les pongo la ropa. Llego todos los días a su casa. Siete de la mañana. Estoy entre siete y siete y media. A las siete y media salimos con su mamá. Y los dejamos en la escuela al diez para las ocho. Frecuentemente comemos con ellos. A veces los llevo al karate. A veces al fútbol. Les gustan los caballos. Son medio charritos. A veces los acompaño también a que hagan cosas. Estoy pendiente. Esa es la misión que Dios me dio. Y que mi hijo seguramente estará pendiente de que yo lo haga. Y lo haga correctamente. Pues con sus hijos. Creo que eso es evidente. Y bueno, te repito. Eres un buen hombre. Gracias. Gracias. Gracias a ti. De verdad. Gracias. Por esta oportunidad. Por haber aceptado. Y por estar aquí con nosotros. Algo más que quieras agregar que no te he preguntado. Agradecerte mucho. Agradecerte mucho. Y eso de buen hombre. Te hago un comentario finalmente. Yo siempre he tratado de actuar bien. Y me ha ido bien. Y trataré de seguir actuando como lo he hecho en mi vida. Siempre de buena fe. Y siempre que puedo ayudar. Ayudo. El hecho que me digas buen hombre. Me ayuda mucho. A tener la idea de que. No ha sido un vano actuar bien. Hay que seguir actuando bien. Gracias Ricardo. Al contrario. Te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Abrazo a todas y todos. Gracias. Bueno pues muchas gracias. Gracias al querido Héctor Astudillo. Pero sobre todo gracias a ti. Que nos seguiste. En esta interesantísima plática. Con el ex gobernador de Guerrero. Héctor Astudillo Flores. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal. Que actives la campanita de notificaciones. Este es nuestro podcast de carne y hueso. Yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!